Hola, yo soy Stuart de Arcanos.com Enfócate en lo realmente valioso. ¿De qué te hablo, Sagitario Dinero, Negocios, Finanzas? ¿Estás como disperso, como dedicado a demasiadas cosas que, francamente, no tienen tanta importancia? Más bien, debes prestarle toda tu atención, debes enfocarte en algo que sí, realmente vale la pena. Es más, puede que te hayan planteado ya una idea tremendamente interesante, pero no le has dado el valor que merece, no le has dado la credibilidad que debiste haberle dado por cuestiones de tiempo, de maduración, algo como que parece muy lejano. Y bueno, como es natural, seguramente quieres inversiones de retorno en el corto plazo, pero en general, las mejores cosas de la vida toman su tiempo, eso se sabe. Entonces, yo te sugiero que le vuelvas a dar una mirada a esto, que no lo subestimes, que no lo mires por encima, que no creas que simplemente porque ahora parece algo inasible, en verdad no será rentable, no será exitoso. Porque no solamente estarías cometiendo un error de apreciación en cuanto a esto, a lo más directo, sino que independientemente de que te gusten o no ciertos plazos, otras cosas adicionales pueden aparecer relacionadas con esto. Algo así como que trae cola, como que no vienes solo, como que viene con compañía. Es a eso a lo que te debes dedicar. Enfoca tu atención. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. No es pérdida de tiempo. ¿De qué te hablo, Sagitario Trabajo? Hay una actividad que puede parecer excesiva en cuanto a lo que menciono, precisamente el tiempo que se le tenga que dedicar. Esto puede hacerte creer que no vale la pena, que a la larga no se relaciona mucho o de pronto nada con las actividades y responsabilidades que tienes ahora. Y seguramente sí, viéndolo desde un punto de vista cortoplacista, inmediatista, es verdad. Pero claro, sabemos que no siempre hemos de vivir centrándonos en el corto plazo. Uno tiene que apostar por metas de largo aliento. Y esta es una de ellas. El problema es que por ahora no le encuentras una supuesta utilidad, pero créeme que la tendrá. Cuando llegue el momento y se materialice aquello que está en tu futuro, uniendo los puntos, mirando hacia atrás en el tiempo, te darás cuenta de que absolutamente valió la pena. Pero claro, ¿qué hacer ahora para guiarte? ¿Qué hacer para decidir? Yo te doy una pista. Cuanto más ingenuo parezca todo, más valioso, más brillante y más espectacular será en el futuro. Acuérdate de mí. Las señales son claras y no buenas. ¿De qué te hablo? Sagitario, amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. Esto prácticamente está ya decidido. Casi como que no hay mucho más que hablar, mucho más que añadir. Es simplemente cuestión de unir todas las evidencias, todas las cosas que han pasado. Y por supuesto, una mente atenta y alerta y sobre todo objetiva no podrá dejar pasar la única conclusión posible de que esto no va para ningún lado y que más bien puedes enredarte en una serie de complicaciones emocionales que obviamente no necesitas. ¿Qué hacer entonces? Bueno, quede claro que estamos en una situación inicial de exploración, de no compromiso en la que uno no tiene por qué empeñar su palabra. Por algo esto es exploratorio e inicial. Es parte del concepto, es parte de la idea. Todos deben tenerlo claro. Quien no lo tenga así, quien no lo entienda, bueno, es su problema. Lo concreto aquí es que tú no necesitas ningún sufrimiento en tu vida. Aprendan de lo vivido y crezcan. ¿De qué te hablo? Sagitario, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Bueno, momentos ingratos, tiene toda relación amorosa, todas las parejas han pasado por situaciones así, problemas siempre habrán. Por supuesto, la idea es que sean mínimos. Tanto en cantidad como en impacto emocional y sobre todo en términos del futuro de la relación. Lo que a ustedes les toca ahora es obtener lecciones de todo esto. Aprender de todo esto, madurar, ser mejores, crecer. Y yo veo que por supuesto que lo van a lograr. Porque si algo sacarán de todo esto, lo más concreto, lo más tangible, es que muchas heridas cerrarán. Ambos se sentirán por fin libres de ciertas cargas. Ambos estarán en una situación en la que podrán respirar tranquilos. Porque a partir de ahora, todo es más justo, todo es más equitativo, todo se reparte mejor. Como una pareja de verdad, como siempre debió ser. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.